Parando de las esquinas Anestesian a las masas Generación incendiada Así es Muchas gracias por el tiempo Francisco Bienvenido a México Bueno, a ustedes muchas gracias Cuéntanos en estos dos primeros shows ¿Cómo ha sido la acción de la gente? Muy súper energética De mucho cariño De mucho respeto A mi sorpresa Tanto en el concierto en DF Como en el que hice en Tijuana Muy fanática la gente Muy seguidora Así que, y también Interesante las reacciones que he visto Porque si bien el público que me he visto acá Lo vivo con Lucie Bé Y hoy Presentando un proyecto totalmente diferente Y en otro rol también Así que en ese sentido Me gusta ver las caras de sorpresa de la gente Y también entiendo que ha tenido un buen efecto lo que estamos haciendo Que es distinto a un montón de bandas que hay acá Y en general siento que está muy interesante el proyecto Siento que está sonando muy bien la banda Así que como balance hasta ahora Así, muy muy contento ¿Sentiste algún momento Bueno, tenías tu cuarto álbum Pero ¿Sentiste algún momento la presión de ser solista A todo el peso y la historia que traías atrás con Lucie Bé O fue a iniciar? Sí, sin duda que lo sentí Sobre todo en el inicio En el 2006 En dos aspectos Uno, porque cuando defino irme Una de las razones principales fue Hacerme cargo de mi propio catálogo O sea, de mis propias composiciones Y eso crea igual un abismo Si bien me dediqué un año a componer Siempre hay una expectación de eso De saber qué es lo que va a pasar con el proyecto Y por otra parte También está la situación de que la gente Acostumbrada a verme en el rol Con Lucie Bé Es distinto Entonces, toma un tiempo Que la gente se acostumbre a esto Pero eso te digo que fue en el primer año En el 2006 Pero ya después Creo que Todo el mundo ya acepta Que las cosas cambiaron Y que esto ya no ha lucido bien Y que las letras hablan de otros temas Y que estoy trabajando con otros músicos Y ya después sale el segundo single Y empecé a tocar mucho allá en Chile Entonces la gente me empezó a Toma un tiempo que la gente se adapte Pero lo que fue el primer y segundo single El primer single se llamó Tú Y el segundo se llamó Sueño Eterno Pegaron muy fuerte allá Y anduvo muy bien Entonces Como que fue el periodo de transición Creo yo Que es lo que vos tomas Claro, te lo pregunto porque Los títulos de tus discos Hablan como mucho de ti El primero es mi propia luz Este... Laberinto, óvalo Entonces, este... Sí, que no sé Como que lo dijiste Bueno, ya soy Yo, Francisco González Ya no soy Lucibel Ya me voy a iluminar yo Con mi propia esencia ¿No? El de laberinto, no sé Como que a lo mejor un poco No sé, estar en medio de algo Y aquí ahora es como decir Bueno, aquí estoy yo Y ya... Este es hoy, ¿no? Sí, claro Este es el álbum Y... Esas tres flechas que tienes ahí ¿Qué significan? ¿Tiene una... Ah... Bueno... Eh... Trabajando con el diseñador Le había contado... Le había pasado las maquetas del disco Y... Empezó a tirar estas ideas Entonces, la idea era De que si bien... Ese era el rollo de él, ¿no? ¿No? ¿Qué significan el diseñador? Que... A mí un movimiento sentía él A pesar de que la idea de hablar De aquí y ahora Es algo más del presente Él supo... Lo que él me postulaba era Es aquí y ahora Pero el movimiento Entonces, por eso Él me interesaría Que hubiera algo Que reflectara algo Hacia adelante Por eso creo que Eh... Le pareció buena idea Algo de las... Eh... Flechas Y a mí me pareció interesante Que era algo Simplemente estético Pero también le quiso Algo con notación Ok ¿Cómo es el proceso de grabación? ¿Piensas en lo anterior? ¿Te sientes presionado Por un álbum... Por el álbum anterior? ¿O quieres hacer Completamente algo diferente? ¿O tratas de...? Muchas bandas a veces Se sienten presionadas Por sus discos anteriores Y tratan de superarlos ¿Cómo es este proceso? Por eso... Pero usualmente Es como borrón y punta nueva Eh... Esforzarme por... Eh... Deambular por otros conceptos Eh... Usar... Eh... Siempre estoy anotando ideas Darle vuelta a las ideas Eh... Ya sabes Siempre todos los discos De otra forma Capturan un momento individual Proceso personal Claro Eh... Y yo creo que cada disco Eh... Refleja eso Eh... Pero también Sonoramente me interesa Ir variando Los conceptos Y... Eh... Y ir cambiando de instrumentos Por ejemplo En este disco Hicimos un trabajo con Bronce Que no había usado antes Porque hice un track Que dura Treinta segundos Eh... Y al final del disco Hay otro track Que... Que solamente En base a Ruidos Eh... Que se llama Paisaje inconsciente Pero me gustó la idea De... De darte algo De darme un... Perdón Un sentido A estos ruidos Y en definitiva Iba contando A una historia Eh... Y me pareció que Evocaba La sensación del inconsciente Que no puede tener Eh... Una idea bien abstracta Pero no Me pareció que Por eso lo dejé Al final del disco Porque no Para que no molestara El resto De las canciones Y el resto Eh... Me dediqué Me esforcé Por usar Otro tipo De acordes Eh... Y... Definitivamente Creo que Este disco Es más existencialista Que los otros Por las temáticas Lo veo más... Más... Metafórico En las letras Y creo que Es un buen equilibrio Entre el... Entre los dos anteriores O sea Es un equilibrio Entre el propio El propio Quizás el primero Mi propio luz Fue un disco Fue un disco más pop Fue un varios temas Compostos en el piano Fue un disco Bien melancólico Eh... Pero más Se toñó Más pop Y... Laberictos Más de extremo Tiene... El primer single Se llamó Aquí y ahora Ver, perdón Acción-Reacción Que es un tema De corte más rockero Más radioso Pero también De contraste Hay otro track Que se llama Océano Que es un tema acústico Con un corte de cuerda Entonces... Yo creo que este tiene Un buen balance Entre las dos Entre el corte Ok Entonces ¿Esto es algo más Introspectivo De tu discografía? No, no me atrevería A ese introspectivo Me pasa que Siempre parto de Inquietud De pensamiento De ideas Individuales Pero también Siempre me coloco En la perspectiva De que tenga Un concepto universal Que sea entendido En Chile En Argentina En Perú En México En Colombia En todo No me gusta Hablar tanto De situaciones Tan localistas Allá en Chile Hay muchísimas mamas Que están Mirándose los míos Hablando Leía A un metro cuadrado A mí me interesa Que lo que Estoy pensando Lo que estoy diciendo No puede comunicar Transversalmente Entonces No sé Si bien la idea Surge de algo Individual No Creo que sea Algo Tan introspectivo Cuando hablo Insistencialismo Es como el planteamiento De ideas Frente al desastre ecológico Al estrés que vivimos En las urbes O al paso del tiempo En la vida De todos Y cuando hablo Y cuando hablo Todos Es como Vengo acá Y nos pasan Exactamente Las mismas cosas Los problemas De tráfico Que tienen ustedes Muy similares Que tenemos a nosotros Los problemas De contaminación Son similares Y tres que siguen En las ciudades Son similares Entonces Si bien lo planteo Desde mi punto de vista Hay algo Universal que cruza Y que Por eso siento que Puede haber una Identificación Importante Y la gente A través De esa Idea ¿De dónde surge La idea De regalar Como obsequio A los fans A los seguidores El primer Y el segundo Se enseña A través de tu web ¿Cómo surge Que tengas pensado Esa idea De regalar Tema Porque entiendo Que las cosas Han ido cambiando Porque Entiendo que La web Ha sido En estos últimos Cinco años Una plataforma Trascendental En la música Y me interesa Ser parte De eso Si bien También hay gente Que compra el disco Físicamente De este formato Digamos En las tiendas Y hay gente Que lo descarga En los portales En portaldisc.cl .com Y en música De chilena .cl También hay gente Que puede descargar La canción Y si le gusta La primera track Puede querer Escuchar Todo el disco Entonces No me cierro La posibilidad Y lo otro Es que Este disco Es El primer disco Que hago Con mi propio sello Que se llama Haiku Records Los otros dos Lo hicimos Compañías Independientes Entonces También es parte De la libertad De tomar Mis propias decisiones Y no depender De una compañía Que destina Quiera o no Evitarlo Porque la compañía Incluso Las independientes Tienen Resquemol Con esta idea De que ¿Cómo vamos a regalar La música? Y en el fondo No siento Que sea regalarla Es compartirla Pero también Hay una segunda vuelta O sea La gente Que usualmente Si le gusta La canción Lo más probable Es que quiere Escuchar Y saber De que se trata Entonces Me puedo dar La de licencia Como artista Independiente De hacer Ese tipo De jugada Ahorita que mencionas Tu disquera independiente ¿Qué tan difícil es? O sea Por lo si ver Tenías una Una disquera Digamos En otra etapa De las disqueras Cuando las disqueras Dominaban Digamos Que a los artistas ¿Qué tan difícil es Ahorita Abrirse el paso Independientemente? Eh Es diferente En todos los aspectos Porque uno Dependía De decisiones De terceros Del presidente De Warner Del presidente De EMI Si estaba En Chile O si tomaba Acuerdo Con México O con Argentina Hoy día Abro el camino Yo mismo Con el equipo De gente Que trabaja Conmigo Entonces Puesta más trabajo Porque tienes que estar Mucho más involucrado Pero al final Las decisiones Terminan dependiendo Más de ti Eso es lo que siento Pero también Diciendo eso El volumen Al cual Tú llegas Claro Se reduce Porque las compañías Antes Podían llegar A una cantidad De público Más Mayor Más amplio Porque tenían Poder económico Más amplio Pero también Está la web Y las redes sociales En las cuales La música Y la gente Que está interesada En tu música Está muy Conectada Por ejemplo Concierto que viene Tijuana Ya hay un montón De notas En la web Circulando Y la gente Que está en Chile Se enteró De lo que dice A través del reporte Que se hizo O del video Que la gente Grabó Del club Eso antes Diez años atrás No pasaba Entonces Es una mezcla De cosas Y además De verdad Que siento Que estamos viviendo Un periodo En la música Donde nadie Tiene claro Mucho O sea Nadie Hay gente Que supone Cómo Ir Cómo avanzar Entonces De verdad No espero a nadie Como avanzo Según lo que pienso Y siento Y afortunadamente Tengo Un 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 público Que Que me siguió Por año Con mi ex band Y hoy día Está Conociendo Este proyecto Y No soy un artista Que viene recién Elegiando Entonces También es una plataforma Que ayuda A seguir Avanzando Viajes como esto Por ejemplo Tiene que ver con eso Porque Hay un grupo De gente Que está Interesada Que Lo que nosotros Hacemos Es volar No preguntarle a nadie Llegar Y tomar acuerdos Y contactarnos Con La gente De acá Amigos Que dejé acá Gente que trabaja acá Que yo Conociendo Entonces Vamos a ir a Perú Ahora Y es exactamente El mismo ejercicio Entonces Hay más libertad Hay más Esforzo Hay más responsabilidad Y Las redes sociales También son Vitales En este Camino De independencia Aunque Háblanos de Te voy a preguntar De que trata Eléctrico De ese Es un tema Sexual Es un tema Bien erótico Bien sensual De piel Y No había hecho Un tema así Creo Me pareció interesante Plantearlo Desde esa óptima En general El disco Lo sentía bien Tenso Bien No preguntábamos No bien existencial No me parecía Llega Un respiro Un track Que no habla De Estar en ese Límite Y Eso Y después Lo que hicimos Fue Hacer un videoclip Con una modelo Muy guapa Y Qué interesante Si tú Viste Muy buena recepción Ahí Así que Métanse A Así Conocer A mis puntos Y Lo que hicimos Fue Hacer tres Versiones La original Que era un poquito Májaro O sea Que había más Venudo Más Escena Censurable Y la versión Que salgamos Para la mesa La versión La versión Censurada La versión Siente un poquito Más Censurada Y Amar ¿Cómo tiene? Amar Fue La primera Noción Que compuse Para este Periodo De Lo que Ahora Llamo Aquí Ahora Y Lo hice Con En la sala Ensayo A diferencia De El resto Dijo Que lo armé Desde Mi casa Haciendo maquetas Y La letra Tenía la intención De Escribir Terminero Con la idea De Que no es una idea Nueva Lo surrealista Lo soñaba Hacer Que era Escribir Frases Sueltas Ponerlas En papeles Y después Agarrar Esa frase Luego Tratar De darle Un sentido A la frase Entonces No cuento Una historia Pero si Son Para mi Frases Capitales Que Tienen Un color Y una Idea Capital Todas las frases De la canción Excepto El coro Que se llama Y me gustó La frase Porque Me identifica La idea De Todos los días Salir a batallar Por lo que Yo amo Ser Por la pasión Que yo tengo Y también Entiendo Hay mucha gente Que se mueve por la pasión Y que Hace las cosas Con pasión Ya sea un Pintor Alguien de teatro O cualquiera Que tiene un trabajo El que sea Pero que Lo hace desde el corazón Y también Tiene la doble lectura De que Si amas a alguien También Todos los días Hay que esforzarse Porque ese amor Fluye Como Todos los días Echarle agua a una planta La frase Me parecía Que Tenía esa idea Universal Identificada En ambos aspectos Desde el punto De vista del amor Y desde el punto De vista de la pasión Por lo que hago Ok Con Aquí ahora Tienes pensado Hacer una A lo mejor En 2012 En México Alguna gira Más extensa Algún festival Algo Bueno Llevamos Una semana Acá Menos Una Se va a Jodiendo Y Lo interesante De este viaje Es que allá Hemos tenido Muchas invitaciones Para regresar Para dar Otros conciertos Así que Nos queda Un par de días Más La idea Hasta ahora Es regresar En abril Del próximo año Lo más probable Es que Editemos Disco Con La disquera Acá Y Así que Está interesante Porque Ha sido parte De una De las Buenas noticias Del viaje Y a tener Interés Para que Regresemos A expandir Más Y a tocar En otros clubes Y probablemente Hacer una visita Mucho Más larga Que está aquí Hiciendo Ahora Así que Ese es el plan Hasta ahora En los shows Que vienen Ahorita Sábado Y domingo Vas a tocar Va a ser Únicamente Es exclusivamente De aquí A esta hora O vas a tocar Más De toda Tu discografía O Ver alguna sorpresa Algún tema De los ideales Si Estoy Haciendo una Pincelada Por Mi propia luz Lo que a mi me parece Más Atractivo De tocar En vivo Lo mismo Con Laberinto Pero básicamente Estoy mostrando A todo este disco Como lo más importante Y tengo un par De covers Que tengo preparado Y también Temas que hice Con Lucifer Y que lo he estado Haciendo En En Total Así que Obviamente Cada tracklist Lo armamos En el lugar Pero Por ejemplo Mañana Nos vamos A Puebla Así que Es lo que vamos a hacer Un resumen De todo lo que me da en cuenta Ok El recinto Va a ser El completamente Electrónico O bueno Eléctrico O va a ser Acústico O va a ser Acústico O va a ser Todo Digamos Rockero Es 98% Eléctrico Pero Estamos haciendo Un track Que es del tipo El Laberinto Que se llama Océano Te lo he mencionado ¿No? Y ese track Es acústico Es como Un cuarteto De cuarteto Es como Lo que se sale De la tendencia Más Rockera Más eléctrica Del concepto ¿En algún momento Volverá la música Electrónica Como con óvalo O nomás Fue como un experimento Para iniciarla? Yo creo que Por la forma Que estoy trabajando Ahora Que es desde el laptop Haciendo música Lo más probable Es que se guíñe De la cosa electrónica No me tendría A decir Que va a ser Un disco electrónico Pero sí Estoy trabajando Con muchos teclados Y con Nuestras secuencias Y Inevitablemente Las maquetas O los originales Siempre se tiñan Y terminan Mezclándose En el final Del disco Así que Yo creo que Debería tener Una buena dosis De Eléctrico De sonidos electrónicos Pero Me pasa que Me siento muy cómoda En la estructura Del pop Del rock Sobre todo Del rock Por el trío Que estoy trabajando Que es Sebastián González Que es mi hermano En bajo Y Andrés Que es el suelo En batería El power El trío Te tira Hacia la energía Del rock No necesariamente Y Me siento muy cómoda Eso me gusta Creo que Sale algo Muy catártico De los tres Le hace bien A la música Que estamos haciendo A las canciones Creo que En general El disco El vivo Es más roguero Que lo que Puedes escuchar En el disco Y No me gustaría Perder eso Me parece interesante De estos tres discos Llegar a ese punto Pero si creo que Si a la pregunta Es si se puede Tener más De electrónica Yo creo que Sí Me parece que Puede ser Un buen viraje Hasta lo que He hecho Hasta hoy En términos sonores Que tal amigos Soy Francisco González Desde Santiago, Chile Estoy aquí en DF México De gira Y bueno Estoy aquí En compañía con La gente Rock101.com .mx Le mando un saludo Por el día Mx Visiten la página web Transicconcales.cl Y eso Siguamos contactados Y muchas gracias por todo Nos vemos Visita M... Siguiendo partes Y Aquí Estamos Ha Haciendo Pero С Y